anahuel bustos es de 11 millones y por qué no llamarlo a ver si que lo podemos llamar anahuel bustos la huelda el anahuel donadell estaría acostumbrado whitts por esa posición cada la vida no yo estoy como que pienso no haríamos vendió a ha dicho más pero Igual con el ingreso de Polo Sano No hemos perdido Incluso me está yendo mucho mejor Es decir que sin él no podemos Y Este partido para finalizar el directivo Lo que yo ya quería era comer mi pizza 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 Vamos vamos Esa Vamos 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 Ahí se viene y lo va a tener Atentos con esta Que es claro ocasión de gol Y han conseguido alejar El peligro era buena Cartagena juega bastante bien Raúl Navas A continuación el lateral Cartagena juega bastante bien No nos deja O sea por lo que veo juega bastante bien el equipo No miro a opciones de irme del español Pero por decir juega bastante bien Un equipo bien equilibrado Acaba de encontrar su juego el equipo visitante De otros años Se habían instalado en otro lugar de la competencia Totalmente distinto al nivel Tan cerca de las cortadas de los diarios de Madrid No 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 le faltó un poco más de galleta el disparo ahí corre 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 esta puede ser buena ambiciosos traslados porque puede terminar bien a la tarde voy a terminar el directo a la tarde hoy es solamente a conectarme a terminar el partido y sigue sin parar buen corte justo a tiempo ya dejo el directo hasta acá y eso hasta la próxima